Pues sí queremos seguir platicando con Alejandra Reynoso, por eso hicimos esto de dividir la entrevista en dos partes. Alejandra, primero que nada, estos temas que veíamos con José Arturo Sánchez Castellanos, en particular uno, pues el del fiscal de Guanajuato. Porque el fiscal anticorrupción en primerísimo lugar, está pendiente el fiscal general autónomo. No vamos un poco en sentido contrario de lo que está planteando el partido a nivel nacional, de evitar que el PRI y el presidente Peña Nieto dejen fiscales a modo. Y aquí sí estamos cerrando los esquemas a que sean funcionarios de la Procuraduría actual. Este discurso es diferente en lo federal y en lo nacional. ¿Por qué? ¿Cómo te lo explicas? A ver, yo creo que hay ciertas diferencias. Como estaba planteado originalmente, era un pase automático del procurador a fiscal. Primer diferencia. Segundo... Aquí estaba igual. Sí, sí, sí. Y que precisamente el gobernador incluso lo anuncia en una sesión de la Compa Permanente Nacional. Eso se trató de hacer en una sesión. Claro, tenemos que ser congruentes y por lo tanto vamos a mandar la modificación. Y también hay que decirlo, cuando se presenta ese tema en lo local, sí hubieron cuestionamientos en ese sentido y decían, pues la armonización, digamos, se hace conforme estaba la ley federal. Y que en cuanto se modificara la ley federal, se haría lo propio. Pero sí hubieron ahí, en estos artículos transitorios, una trampa en redacción y que luego... Había posiciones políticas que influían en el tema legislativo. No se estaba legislando, digamos, en ausencia de las consideraciones políticas. Claro. A ver, fueron muchos los factores. Y para mí que es lo importante, primero, y lo escuchábamos hace un momento del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, el cómo participa la sociedad observando, denunciando. Y a mí me parece que esa es la gran diferencia. O sea, cada entidad va a establecer su procedimiento. En la Cámara estamos... Estamos, el proceso, me preguntaba hace un momento de la agenda, está el proceso para la selección del auditor, del titular de la Auditoría Superior de la Federación. En el Senado están haciendo lo propio con la Fiscalía, porque pues ahorita sí estamos en el peor de los mundos, sin procurador, sin fiscal, ni en FEPADE, ni en nada. O sea, hay, digamos que sí, un desorden en la implementación de la justicia en la Federación. Entonces, yo creo que primero se da el proceso, y además se da un proceso transparente, donde pueden participar y no obliga a que sean empleados. Si bien los requisitos, ¿quién más puede cumplir esto? Más quienes han colaborado. Había toda una discusión teórica para saber si solamente quienes han trabajado en una Procuraduría de Justicia tienen experiencia en perseguir delitos. Y yo creo que en la valoración de las entrevistas, que también entiendo, se llevó a cabo todo el proceso de la entrevista. Pero a ti, a ti te gustó que fuera así de cerrado o hubieras preferido que fuera un poco más abierto? Pues yo... Guanajuato es una de excelentes abogados penalistas. Sí, 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 sí. Yo creo que además se ha identificado Guanajuato... Hay gente que a lo mejor no ha durado 10 años en la Procuraduría, pero ha durado 5 y son buenos. A ver, ¿habría que revisar alguna razón se tuvo? Yo digo que es política. Para que fuese de esa forma los requisitos. Y yo no lo veo como subordinación. Yo observo, cada vez hay una sociedad más crítica, lo cual me parece que es bueno. Nos dejan la carga de la sociedad porque el gobierno mismo no se abre. No, no, no. Yo creo que no es dejarle más carga. Es como avanzamos y yo valoro en verdad el que hay una sociedad crítica, que haya una sociedad que observa y que definitivamente quien llegue a la Fiscalía tendrá que estar atento también a las denuncias de los ciudadanos y de cualquiera. La ley lo marca como un subordinado del Procurador. Es subordinado. Es una... Sí, digo, depende de él. Lo puede correr incluso. Bueno, como sucedió en la federal. Gracias por tu participación. Pero, este... Pues habrá que ver si le permiten hacer eso. Mira, yo creo que en el tema anticorrupción y de transparencia hemos avanzado. O sea, sí se ha avanzado. Tenemos que seguir construyendo. Hay todavía muchos temas pendientes. Y aprovecho para comentarte que además, como eso está apenas integrándose, porque me proponen el poder crear a nivel latinoamericano la red de legisladoras contra la corrupción. Y que es una tarea, pues porque es un tema internacional, es un tema mundial, la lucha contra la corrupción. Y queremos lo propio también desde el poder... Están los Panamá Peipers y los Paradis Peipers. Y vemos cómo ha transformado un proceso... ¿Tú crees que la Cámara de la que formas parte pueda desaforrar a Bárbara Botello para que enfrente la acusación que tiene? Yo creo que esa respuesta la tiene quien preside la comisión instructora, que es el PRI. Está en sus manos la comisión. Y cuando entras a la Cámara no entras ya negociaciones. Tenemos un voto de cuatro miembros, dos los tiene el PRI. Eso va a ir a estener. No. El poder del desafuero está en las manos del PRI. Paso a otros temas. Dejamos eso. La Fiscalía de Guanajuato y Tudis tienen sus razones, probablemente. Y ya vamos a la política partidista. Me interesa mucho tu punto de vista. Y quiero plantearte un escenario. No hay pruebas objetivas, pero yo observo a tu partido muy complicado por el tema de la paridad. Veo que nadie está pensando con apertura en las dirigencias, etc. qué oportunidad tener mujeres en las alcaldías, en las diputaciones, bienvenidas todas vengan. Sino que están así como diciendo, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Este es un problema. Ni lo he escuchado de varios, me digo a vos, ¿no? Pero tampoco veo a las mujeres del PAN plantándose con seriedad para romper ese techo de cristal que ya la ley les permite. Pero además ante el viejo y famoso argumento que a mí nunca lo he usado, he escuchado mucho usarlo, que sea por capacidad, no por cuota. Bueno, pues aquí estamos y tenemos experiencia y queremos cargos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? A ver, en este tema, que mira, que yo presento una iniciativa, que yo soy quien se apuesta por convicción, porque si no es bajo la obligación del cumplimiento de una ley, no va a transitar el tema de mayor participación de mujeres en toma de decisiones, que incluso yo iba más allá de los cargos de elección, y que presenté la iniciativa para que en determinado momento los gabinetes, el federal, los estatales y los municipios con más de 100 mil habitantes, que ahí es donde yo le veo la temporalidad, fueran implementando el tema de paridad en la integración del gabinete. O sea, yo soy una persona convencida de que en eso se tiene que avanzar y que si no es a través de la ley, no pasa nada. Cuando se da la reforma política en el 2014... No solo eres convencida, yo creo que tú misma lo has sufrido en carne propia, que se cierren puertas porque eres mujer. Claro, y lo vemos, hay un análisis muy interesante que hace el Instituto Nacional Electoral a propósito, que incluye el tema de los estados que tienen distritos con comunidades indígenas. Se habló de los distritos donde deberán de postular a representantes indígenas, pero ese acuerdo del INE está muy completo. No es solamente el tema de indígenas, sino los criterios de cómo considerar el tema de paridad. Porque me decías, oye, yo veo que tu partido no. Yo creo que todos los partidos, todos los partidos políticos están en la preocupación y en la ocupación de cumplimiento de ley porque hay varios factores que juegan. No más que les ocupa más a quienes tienen posiciones de poder. Es que... Quien sí gobierna más espacios. El PAN está pensando en 26 alcaldías que hoy tiene y quiere pensar en más. Yo me imagino que el verde no está preocupado porque tiene 5 alcaldías y bueno... Pero tiene que postular. Ya lo sé. O sea, no es tanto lo que tengan, sino lo que tienen que postular y que además viene lo que se le llama la paridad horizontal y vertical, ¿no? Este... Que tiene que ver con estos 23 municipios, con sindicaturas también, que se consideran ya en el criterio de paridad, con las regidurías... Veo una trampa, ¿eh? El de la famosa rentabilidad electoral. Es que son varios criterios que a eso iba. ¿Qué es lo complicado? No para el PAN, para todos los partidos. Tienes que tomar decisiones con un criterio de rentabilidad, de paridad y de reelección. Ambos son derechos. Pero a ver, ahí te va. Para el PAN tiene una gran rentabilidad electoral a Tarjea y León no. Porque en la Tarjea, que tiene menos población, ganaste 2 a 1. Y en León ganaste 6 a 4. Y entonces te pueden decir, tienen ustedes los municipios de mayor rentabilidad electoral. Y están en la periferia. Ni León, Irapuato, Celaya, Salamanca, ni una mujer. Puede pasar, ¿no? Puede pasar, pero... No debe haber un criterio también de que en las... Sí, por supuesto. Por importancia. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Y yo creo que habrá que esperar. O sea, si están haciendo ejercicios, no es sencillo. Porque no es solamente la obligación del partido en la postulación. Es el derecho ya adquirido desde que fueron electos en el 2015 de quienes ten funciones. Entonces, ¿cómo combinas? Tienen todo el derecho del mundo de ir a contender internamente con otros aspirantes. No de tener la reelección asegurada. Exacto, pero... Antes la ley se los impedía, no podían hacer ni eso. Finalmente es un derecho y que tampoco hay... Podría... Es muy complicado hablar de la equidad en una contienda bajo las condiciones en que se quisiera postular un hombre o una mujer donde el que tiene el derecho a la elección sea género distinto. Pero te veo frenando el razonamiento. No, no, no. A ver. No, yo creo que esta va a ser una gran oportunidad. Dentro de la complicación habría que resolver presencia de mujeres. Por supuesto. Y que yo siempre lo he dicho, no es donde me dan la oportunidad. Es levanta la mano, planta, te di, yo quiero. Porque si esperamos a que nos consideren, va a ser complicado. ¿No se están reuniendo las mujeres del PAN? Se ha trabajado a través de promoción política de la mujer y yo lo hablo más en el... Pero tus dirigentes son hombres, tu gobernador es hombre, tu candidato es hombre y ellos están palomeando listas. Yo te voy a decir que he colaborado con promoción política de la mujer en el Comité Ejecutivo Nacional. Me ha ido tu precandidato, perdón. Este, en el Comité Ejecutivo Nacional en torno a ese tema. O tus dos precandidatos o tres, porque qué barbaridad. No, a estas alturas ya hay muchos, pues. No hay mujeres. Entonces, sí, sí es, vamos, es la primera ocasión en la historia donde estamos bajo estos lineamientos y que habrá que cumplirlo. Yo estoy convencida que el PAN tiene los perfiles para cumplir, cumplir con la ley, sí, pero sobre todo el poder convencer al ciudadano, porque no me dejarás mentir. Porque no es un tema de desconfianza de los partidos, también de la propia sociedad en dar la confianza y con todo respeto lo digo, luego en León no tenemos muy buen antecedente. No el PAN. Hablo del tema de género. Entonces, hay que vencer esas resistencias en determinado momento. Pero como decía Mayra Enríquez, a quien hay que hacerle un homenaje siempre, ¿cuántos candidatos hombres malos ha habido y nunca han dicho, un hombre para León ya no, verdad? ¿Cuántos alcaldes malos ha habido? Claro, y hay que formar. Y en otros municipios. Y hubo una mujer que no funcionó y todo el mundo dice, ¿mujeres no? Porque esta no funcionó. Claro, tienes toda la razón. Y hay que, yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer de la mano con la sociedad. O sea, y precisamente no es lo que hagan los partidos políticos por un lado, sino el cómo trabajamos de la mano con la sociedad. Yo estoy convencida que esta es una gran oportunidad para Acción Nacional, que sin duda va a ser una oportunidad también para nosotros, las mujeres, y que va a ser histórico. Digo, lo que se va a elegir en el próximo año, que lo hemos dicho y lo ha dicho el INE, es la elección más grande de la historia de México. Y es la elección más grande para las mujeres. Entonces, es un parteaguas importantísimo. Y yo estoy segura que en el PAN vamos a salir muy bien. Fortalecidos con los mejores perfiles, las mejores mujeres para ocupar los cargos de elección. Me pregunto finalmente, ¿estás apoyando a Diego Sinal Rodríguez Vallejo para la candidatura a gobernador? Lo que hay, el proceso ya falta muy poco, y que tenemos que procesar lo nacional, y evidentemente llegar el momento de procesar lo local con los órganos del partido, creo que es un buen perfil y habrá que esperar los tiempos. ¿Cuándo una candidata a mujer en acción nacional a la gobernatura? Pronto. En un cuarto de siglo ya. Pronto. Es demasiado pronto para el 18, pronto. Muy bien. Alejandra, muchísimas gracias. Al contrario, Arnoldo. Seguiremos platicando. Seguiremos platicando. Muy bien. ¿Y tú vas a buscar una senaduría, como dice todo el mundo? Yo por lo pronto ahorita voy a otra reunión. Muy bien. No llegan los tiempos todos de hablar de eso. Regreso en un momento. Una pausa.